Por ejemplo, Arrabo Arrena Arrabo Arrena Arrabo Arrena ¿Qué debe pensar, por ejemplo, eso? Que Bufarini va a jugar lento, ¿no? Él debe pensar eso ¿Debe pensar que Ortigosa va a pegar patada en vez de jugar a la pelota? Yo sí tengo un risco de aire comprimido A todos los técnicos esos que tienen los cuadernos Y que anotan curada No te cae bien Guedes, el meco de Guedes Que anotan curada Y después van y le cuentan a los tipos Cuando van a entrar Pero Coco hacía eso Coco se paraba la cancha en sol Con la uno, con la dos, con la tres Coco, Coco Y el paradero No salían con la carpeta, ¿qué había en la carpeta esa? ¿Cómo? Recorte de diario La hombre, la hombre ¿Qué estaba? No tenía nada No tenía nada No tenía nada A ver si te crees que van a hacer dibujos De cómo van a hacer los partidos Muchachos, vivimos en un mundo de mentira total en el fútbol Horacio, perdoname El fútbol es del fútbol Perdóname Horacio De la máquina, de Adolfo La pregunta es la siguiente Yo sé que vos sos un novato Pero que como sabés ¿Novato? ¿Cómo novato? No, no, no En esto Horacio Cuando ve los partidos de básquet En esos 30, 40 segundos que tiene el técnico Y saca la carpetita Y le hace indicación así con la flecha ¿Vos crees que los jugadores salen con esa jugada? Son los más grandes chorros Superan a Coco Superan a Coco Superan a los técnicos de fútbol Que le agarran la pelota y le dicen ¿Le agarran un papel? Sí ¿Qué se hace? Pero que sos pelotudo los jugadores No, elige la jugada Pero sos jugada que trabajaron Y que después el tipo elige en el momento Cómo hacerla Pero después de ver eso Horacio No, pero Horacio sería bueno Que después de ver eso Vos sigas mirando la tele Y veas la jugada que hace a continuación Que tal cual la planificó ¿Qué sabe? ¿Te lo dijeron a vos? La muestra ¿Qué van a mostrar? Hacen cruz La muestra Un segundo Entonces el tipo Y si le agarran con la mano Le agarran a Laro ¿Si le agarran a Laro? No, Horacio Se hace siempre El técnico está para darle al jugador Las máximas herramientas posibles Para que el jugador Pero la herramienta es una tenaza Horacio Es entender Qué herramienta Qué tiene que hacer el equipo 150.000 pesos Gracias a Dios Este programa Contra el amigo Dame a River Contra Boca Después de la pausa Hablamos con el presidente de Boca Y seguimos con más previa De lo que va a ser la final De la Supercopa Argentina Pablo Guedes Asumió un riesgo Inmenso Hizo una apuesta Acertó Es toda de él Jugó Bellucci No jugó Romagnoli Bellucci fue figura de la cancha Cuando decidió ingresos Y se ingresaron Muy bien Está hablando el compañero Muy bien Guedes Por eso que estás haciendo Tenemos que pedir disculpas Por eso que estás haciendo Dejábalo recorrido Pero tampoco hagamos un tachín Tachín Aprovechemos Hicieron tres goles Dos jugadores Que no puede Valorá a los técnicos Valorá a los técnicos No solo del fútbol Valorá a los técnicos también De otros deportes A la gente del básquet Le queremos pedir disculpas públicas Porque ayer No terminamos de hacer A ver Por ahí no nos miran Siempre no nos terminan De comprender a Horacio No todo lo que hizo Horacio Sobre todo cuando dice Los gritos Nada de lo que dice Es lo que quiere decir Todo lo que digo es verdad Yo digo que el básquet No conozco tanto Se enojaron porque Dije que anotaban Las jugadas Yo no conozco tanto Por eso No se enojaron Lo vemos en la Liga Nacional Me dijeron a mí Que soy el perjudicado Nosotros somos perjudicados Por tu culpa El que ofendió Fui yo Disculpa señor Que este tango Habla por mí A quien A los técnicos de básquet A quien A la gente de básquet Que se quejó Porque yo dije Que no sabía Lo que anotaban No, no Por eso no se quejó Yo no No entiendo No entiendo Yo iba a jugar Básquet cuando jugaba Antilana En Villacres Y Guedes anotando Horacio Y Guedes Que estaba anotando Bueno eso Lo que estaba anotando Guedes Me pareció Mirá Mirá Estaban jugando En ese momento Estaban jugando En ese momento Ahí estaba anotando Por qué no lo habré puesto A barriento Estaban anotando En ese momento Es una estupidez Dejate de brumar El gasto ¿Qué carajo Estás anotando? No te enojé Pará Horacio Pero Horacio Mirá Yo te voy a decir una cosa Vos me enseñaste a mí Nada Pero No te enojé a mí No te enojé a mí